Esta es la primera que salió de pie a la explosión Y la persona es una de mis favoritas Titulada Ya todavía se ve que Una vuelta borrada Una vuelta borrada Escúchelo con la tuve, por favor Que lo vengas Me llenaré una vez más Para decirme a tus tiempos Con ese sentimiento que me duele Que me mata por adentro Y como de mucho a este amor Que el rastro que has sentido Por favor, cariño, miro, ve Y regresa conmigo Por eso dime Que tengo que hacer Para recuperarte Sentirte oscales Por eso dime No es la razón Que me dejaste Por un truqueo Y es que soy capaz De hacer cualquier cosa Por recuperarte Me llenaré una vez más Cuando me llené En menos En menos En menos E самое En menos En menos En menos No tengo el sabor, sentí a besar tus labios Un sonrisa en una melodía, tu ángeles cantando Y no lo puedo evitar, y sigo enamorado Y la neta no me veo sin ti a mi lado Por eso dime, cuál es la razón Que me dejaste por otro lado Por eso dime, qué tengo que hacer Me pongo de rodillas, o me quieres también Y es que soy capaz, de hacer cualquier cosa Por recuperarte, mi niña hermosa Por eso dime, qué tengo que hacer 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 Para eso dime, qué tengo que hacer Llegar a los de los de los paraís Pero hasta el día de hoy No dejo de... No dejo de tener la esperanza En la visión de escuchar el ruido En la luz No me gustaré, lloré de mi pecho No me gustes, no me gustes Me gustaré, lloré de mi pecho Era divertido, ella me deja en mis brazos, que si es un dormido, no escucha un ruido, me gusta el palo. En todos los días, no puedes amar, regresa por vivo, tienes que inventarlo, borra tus dos. No dale un stream, que cuando le digas, no te beses, yo no viña, voy a mostrar. Bésame con perdón, cuando escuche el ruido, para tu sabor. Que se escuche el rito de los hombres, que se está listando la salsa, que nos gusta la buena. Que se escuche el romántico de los hombres de ustedes, que se pongan bien presentes. Gracias por estar. Muchas gracias.